HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Muchas felicidades a Darel, Santiago, Medina, de parte de sus padres, hermanos, primos y de toda la familia que lo ama mucho Rosa Marta Velázquez está cumpliendo años, saludo hasta San Miguelito, Santa Ana, en el departamento de La Paz En fiel televidente de HCH le saluda a su hija Francis Teresa Gutiérrez, Daisy Marelli, Esteban, Mauro, Mari Gutiérrez Y que Dios la bendiga siempre y que la mantenga sana Queremos felicitar a Denis Santiago por estar cumpliendo 6 añitos de vida hasta la colonia Francisco Morazán en Tegucigalpa En este día tan especial queremos felicitar a Prudencio Licona por estar cumpliendo 98 años de edad Son los mejores deseos de parte de su esposa e hijos, nietos, bisnietos, feliz cumpleaños, que la pases bien, te quieren mucho El saludo va hasta la aldea Nance, Orica Francisco Morazán Feliz cumpleaños para la guapísima joven Marcela Ferrera El saludo va hasta Jacaliapa, el paraíso de parte de su hija, padres, hermanas y demás familiares Que Dios la bendiga en su vida, la aman mucho Queremos felicitar a la reina de la casa, la señora Prudencia Rodríguez por estar cumpliendo 100 años de edad Gracias a Dios por la bendición de parte de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos Hasta la aldea San Luis, San Juan de Flores Cantarranas Felicitamos a Giliani Giret Aguilera Rodríguez Que Dios la colme de miles de bendiciones y le regale miles de años más Y que Dios le conceda cada anhelo de su corazón, te ama mucho de parte de tus padres, Carla Rodríguez y Fermín Aguilera Felicidades a la princesa de la casa, Ana Caballero, que está de cumpleaños de parte de sus hijos, Steven y Gerard De su esposo, Juan Carlos Zúñiga, hasta Quebrada Grande, Silca Olancho Queremos felicitar a Lianger y a Leisha, que se encuentran de cumpleaños los gemelos Espero que la pasen de lo mejor de parte de todos sus familiares, hoy se encuentra cumpliendo dos añitos de vida Feliz cumpleaños para Madeline Vázquez, la felicitan sus tías, abuelo, primas y madre que la ama mucho ¡Happy Birthday! HCH felicita a todos los cumpleaños en este día HCH felicita a todos los cumpleaños en este día